se hicieron las peticiones se van a valorar todas en conjunto y mañana ya se van a reunir si a las 10 y cual va a ser lo que se reúna bueno con este grupo porque son tres grupos un grupo son estos de productores otro grupo es de presidentes municipales otro grupo es de torcha campesina otro grupo es del FAC entonces pues hay que reunirse con todos los rectores también tenemos programados reunidos con rectores ¿por excesión ya no? no sé este qué es lo que vaya a decir la junta de coordinación oiga diputado y la comisión de presupuesto está trabajando, está trabajando, todos están trabajando pero no están sesionando como tal no, estamos citados el miércoles a las 5 de la tarde ¿para ya discutir? ajá, ahorita todos los grupos nos están haciendo llegar sus propuestas en materia de dictamen entonces pues estamos avanzando ok ¿para tenerlo listo el FAC? para tenerlo listo el miércoles a las 5 ¿el miércoles a las 5? sí, a lo mejor puede ser, está citada a las 5 de la tarde ok pero vamos a esperar todo el proceso de acuerdos, de negociaciones ok entonces mañana se reunirían prácticamente todos pues hoy va a haber reuniones a lo largo del día también y nosotros en la comisión estamos integrando las propuestas de los grupos parlamentarios ya el PRI ya nos hizo llegar su propuesta ya hablé con el PAN Movimientos Ciudadanos también ya nos hizo llegar sus propuestas entonces hay muchos una base de coincidencias muy grande diputado, al día de hoy ¿cuánto suma el monto de solicitudes de ampliaciones para el presupuesto? supera ligeramente los 200 mil millones de pesos en todos los sectores ¿y cuánto se les puede dar diputado? según sus factores pues eso es lo que estamos viendo es la pregunta de los ¿alguna bolsa que pudiera moverse? todavía no tenemos esos datos oiga, no sé si ya lo dijo pero mañana va a sesionar la comisión de presupuesto ¿y en dónde? pues esperemos que sea ahí en la cámara ahí en nuestra sede en el salón de protocolo si no pues buscaremos una sede alterna ¿hay margen de maniobra para atender las demandas de los manifestantes que en este momento tienen cerrada la cámara de diputados? pues estamos platicando con ellos también para ver sobre todo las nuevas políticas agrícolas que se deben de llevar a cabo ¿y ve esta visión de ellos? pues si están en una actitud receptiva difiere de cada uno de los grupos ¿no? pero con estos que nos reunimos hay una actitud receptiva ¿se acusan? ¿cuánto demandan? ¿cuánto? ¿cuál monto tienen ellos? ellos este grupo está demandando 24 mil millones acusan falta de voluntad ¿es posible que...? no, yo llevo como 100 reuniones pues yo me he reunido diario con todos con presidentes municipales con rectores con organizaciones del campo no, al contrario hay una actitud de total y absoluto diálogo con absolutamente todos ¿y de ellos? también, también yo creo que es mejor que estén aquí platicando encontrando soluciones ¿hay manera de que se les pueda dar mayores recursos al diputado? eso es lo que estamos viendo ¿pero ustedes qué consideran conociendo la bolsa que traen? se está integrando un paquete de de propuestas entonces todavía no podemos contestar esa pregunta así es estamos buscando